Se robaron a mi pequeña hija. Yo enterré a mi pequeña Robete. De pronto, a mitad de la cartera, vi a esa niña sola. Dios me da en vivo. Veinte años. Y todavía tengo la esperanza de reencontrarme con mi hija. Ella no está muerta. Y la voy a recuperar para volver a vivirla. Hace veinte años me arrebataste lo que por derecho me pertenecía a ella. Por tu culpa crecí en la miseria. Yo a ti no te robé nada. Hace veinte años extravías en el parque de diversiones y desde entonces mi mamá no ha podido ser feliz. No es cierto, eso es mentira. ¿Por qué nunca me buscaron? Claro, porque tú no querías que me encontrara, porque te querías quedar con todo. Con la residencia, con el restaurante y hasta con el amor de José Emilio. Rebeca, vives llena de envidia, de rencor. Así tú nunca vas a perder la vida de amor. Somos hermanas de sangre. Pero seremos enemigas hasta la muerte. No, Rebeca. Yo no voy a permitir que le hagas daño a mi hija. A la única a la que voy a amar para toda la vida. Eso no veremos posible. Y ustedes, para los miserables, por su culpa perdí a todo lo que tenía derecho. Los voy a denunciar para que los metan a la cárcel. Mi amor, Dios te ha enviado mis brazos, mi hijita. Si no te hubieses recogido esta tarde, los animales del bosque podrían haberte devorado, hija. Nunca me vuelvan a llamar, hija, porque yo no soy su hija. Los odio. Me avergüenzo de cada uno de los días que he vivido aquí. A ver ya, Rebeca. Parade con tus cosas. Eres una malagradecida. Eres una engaña. No, cállate, yo no me merezco esto. Me pertenezco a una familia rica. Yo soy una del Olmo. Una de Jolgar Sánchez. Eres un hombre guapo, de gran apellido. Y que sea mi marido. Y que sea mi yunario. ¿Qué onda, mi Rebe? ¿Cómo estás? Ay, qué chulada, oye. ¿Cómo van las ventas? Todo muy bien, mana. Aquí en el mercado hay pura alegría. Una alegría como la de él. El licenciado como la de él. Juan y Rosario también. Ay, somos bien unidos ya. Úsale, chacales, papá. Ya. ¿Pero de qué somos bien unidos? ¡Sí! ¡Eso! ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a cantarles para ayudar a mi familia. Por un beso, dos, sonreiré. Estoy esperando que un día Diosito me traiga de vuelta, mamá. ¡Bravo! ¡Eso, cariño! ¡Túmela, túmela! ¡Eso! Como lo dije aquí, todo es alegría. ¿Cómo no? ¡Sí! ¡Sí! Aunque a veces no todo es alegría, escondemos nuestras penas. El bebé que me arrebataron y nomás no pudo ya. Yo voy a mi guanteos. Estoy echando bien chido a la escuela. Sí, Dios mío. ¡Órale, querrito, que nos cierran la puerta de la escuela! Sí, voy. ¿No tienes pañecito? ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Me decepcionaste, Misael! Estoy harta de tus acusaciones, papá. No diremos que mi padre ya está viejo y padece de demencia semilla. Además, Misael es inocente de todo de lo que lo acusan. No, 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 Mónica. Mi papá no está buscando culpables. Porque ninguno, ninguno en esta familia sería capaz de cometer un fraude tan grande. No todos los que parecen santos son tan santos, querrito. Ni todos los que parecen demonios son tan demonios. Pues, Misael, familia, lamento informarles que descubrí un fraude millonario en el corporativo. Y les prometo que me voy a hacer responsable hasta descubrir quién lo hizo. Tengo mi conciencia tranquila, pero no sé si mi primo pueda decir lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¡Ey, ey, ey! ¡No basta, tranquilo! ¡No basta! ¡No estamos en un brindemoseo! ¡Ya! Lo único que me importa en este momento es mi boda, por el amor de mi vida. Tú eres mío, José Emilio, y de nadie más. Gracias. Te amo, Fátima. Y tú y mis hijos son mi mundo entero. Yo también te amo, Luciano. Y quiero que estemos juntos, gracias. Luciano, que se pare de mis hijos. Matilde, Javi. Y no voy a permitir que tú destruyas esta familia. No podemos estar juntos hasta que no seas un hombre libre de luz. No quiero lastimar a tus hijos. Sí, tía, como lo escuchas, una auditoría. Explícame, Sobria, ¿por qué van a hacer una auditoría en la empresa? Bueno, ¿por qué te pones nerviosa si el que nada debe, nada teme? ¡Ah! ¡Ven, chico! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡El silencio es la paz! ¡Esto es horrendo! A ver, ¿qué no escucha, doña? Es música para alegrar la vida. ¡Está horrible! Y tú eres un vulgar corriente que de seguro nos vas a pegar los piojos. Como siempre, ¿no? El rico tirándole al pobre. Porque los ricos y los pobres son como el agua y el aceite. Nunca se mezclan y hasta la basura se separan. Pero, ¿cómo deja billete, doña? ¡Ay, por favor! ¡Vámonos, Luciano! ¡Otra vez, arránquete! ¡Esto es la silencio! ¡Esto es la silencio! ¡Esto es la silencio! Mi amor, nos felicito por su próximo compromiso, mami. ¡Ay, gracias, ma! Yo ya quiero casarme con el hombre que amo. ¡Ay, yo contigo, mi vida, futura esposa! ¡Futura esposa! Pero si vas a hacerla feliz, José Emilio. Ah, sí, Renato, no te preocupes. Sobre la hipoteca que pesa sobre el restaurante, por culpa de nuestro santiaguito que perdió el dinero en el bócar. Amiga, lo vamos a recuperar. Ma, te voy a sacar adelante este restaurante para que sea solamente tuyo y de nadie más. Mi amor. Pues yo también soy una de Londres. Por lo tanto, este restaurante es mío y se los voy a quitar. Ay, Rebeca, Rebeca, estás enferma de odio. Estás enferma de envidia desde que llegaste a nuestras naciones. Solamente nos has hecho daño. ¿Hasta cuándo te voy a quitar a lo que más haces? ¡José, no! ¡No en eso jamás! ¡Rebeca, entiéndelo, por favor! ¿De verdad? ¿Prefieres vivir así? ¿Vas a morir de envidia? ¿O a vivir de una mujer? ¡No! ¡No, no, no, no!